¿Te crees que estoy de acuerdo con el resultado del referéndum? ¡Mírame a la cara de escuchar! Este intentó una vez pedir una caña en Valenciano Pero lo mejor de todo... ¡Alejó! ¡Quita la enaén! ¡Y acción! ¡Oh! ¡Vamos a cantar una canción! ¡En español! ¡En español! ¡En español! ¡En español! ¡En español! ¡Corre! ¡Viva el Betty White! Mauricio, ¿te acuerdas cuando había corrido al toro, eh? ¡Eh, toro, que me pilla! ¡Yo no sé qué pinto aquí! ¡Pero mi papá es evangelista! Y yo quiero ser monja evangelista ¡Viva la iglesia evangelista! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Suscríbete al canal! ¡A Credo al canal!